Fernando, una pregunta. Ayer tuvimos acá una presentación que mostraba que una proporción alta de Tambus trabajaba con autoconsumo y había evolucionado en producción, y había evolucionado con menos descarte de vacas. Y obviamente choca un poco con la discusión de medir exactamente lo que la vaca come. ¿Nos harías un comentario al respecto de esto que presentó el ingeniero Giorgio ayer? Bueno, gracias por la pregunta, Patricio. Yo creo que hoy a la mañana, más temprano, Darío, mi amigo Darío, definió mal el tema de autoconsumo como el segundo mejor. Yo creo que claramente hay que definirlo con todas las letras como el peor. Entonces yo creo que en una lechería donde queremos ser eficientes y ganar realmente plata, es indefendible un autoconsumo. Conozco la gente que lo usa, que lo presentó ayer, y yo sé que en el fondo ellos son conscientes... A ver, entiendo por qué lo usan, entiendo que puedan ganar plata con eso, pero yo creo que en el fondo ellos son conscientes que están dejando de ganar mucha plata por hacerlo, digamos, y le están quitando... Y se están privando de manejar algo que saben que es clave de manejar. Entonces, no dudo que puedan ganar plata. Lo que sí me pasa con la gente que usa autoconsumo es que cuando alguien está convencido que está haciendo algo que sabemos que es malo, y está convencido que le funciona, no hay forma de moverlos de ese convencimiento. De ese grupo de productores yo he trabajado con ellos y hay gente que como ordeña 1.600 vacas en 90% de tierra arrendada, es lógico que no busquen meterle mucha inversión al sistema. También estoy seguro que ese mismo empresario, si tuviese la superficie para ordeñar 1.600 vacas, hoy estaría pensando seriamente en poner un free store. Entonces, yo por suerte hoy no tengo que asesorar a nadie que use autoconsumo y ojalá que nunca tenga que asesorar a nadie que use autoconsumo. ¿Está clarito, Patricio? Lástima que no está Darío, porque... Bueno, anda por el hall, si alguien lo ve, dígale que venga. Ya que estamos en la discusión, vamos a discutir. Bueno, por acá, Jorge. Sí, para Guido. Bueno, ¿no te sentirías más cómodo con el concentrado, no la semilla de algodón por ahí, pero manejarlo en silo, digamos lo que es concentrado en vez de bolsa, dentro de tu sistema? Silo vertical, perdón. Silo, no sé cómo es. ¿El concentrado? Los concentrados, el maíz, el pez. Era el grano húmedo el ejemplo. Ah, perdón, no te entendi. Los concentrados, para hacerlo rápido, era el grano húmedo y la premezcla se usa en celdas, que quizá no había ninguna foto. En celdas muy parecidas a las que todo conoce. Pero por eso, en vez de celda, ¿no preferirías trabajarlo en silo, para poder directamente descargar en el mixer, no tener que manejar los kilos con el balde? La pala la tenemos, y tenemos harina, speller, tenemos un montón de ingredientes que harían muy ineficaz la instalación de esos silos. La celda es lo más práctico para hacer esa premezcla. Patio de comidas, que le llaman, ¿no? Hola, yo quería hacer una pregunta respecto del arrimado. Pero en el caso de corrales secos, no sé si alguno tiene alguna experiencia en cuanto en arrimar las vacas hacia el comedero, como un estímulo también similar al arrimado de la comida en el freestall. Mirá, en el freestall las actividades son variadas, y la verdad que cuanto más coma la vaca y más descanse y menos intervención tengamos nosotros adentro de ese corral, es mucho mejor y mucho más efectivo y más eficiente arrimar la comida durante 40 minutos y que la vaca coma y descanse en su cama de freestall, en su freestall las horas que tenga que hacerlo, y con tres ordeñes. La verdad que no escuché nunca levantar a las vacas de un freestall y llevarlas al comedero. La comida está arrimada y fresca las 24 horas, la comida se tira en tres momentos, la comida está siempre disponible y no creo que haya necesidad de empujar a las vacas y sacarlas de su descanso en sus camas para llevarlas al comedero. No sé si entiendo bien la pregunta, mi experiencia en dry lots o corrales secos propiamente dichos de Arizona, hacíamos la misma frecuencia de manejo que contaba Guido de empujar la comida cada media hora, una hora, una hora en verano y cada media hora, una hora en invierno y cada media hora en verano. En el fondo una pregunta, por favor. Sí, para el ingeniero Fariña. Usted habló, obviamente que presentó todo lo que es un equipo de trabajo en el área de alimentación, que me parece excelente, es lo que uno tiene que tratar de lograr en los establecimientos. Me interesaría saber cómo maneja el incentivo en cada uno de sus operarios sobre una base de sueldo y supongo yo, sobre una base de incentivo por objetivo logrado. Bien. Bien. Era obvio que iba a venir esa. La verdad que en cuanto al incentivo tiene tres patas, como usted dice. Uno es el sueldo, el segundo incentivo es un premio que tiene que ver con la leche que saca el tambo, es un porcentaje de la producción del tambo y una tercer pata, un tercer premio es un premio que tiene que ver con calidad de trabajo, que es algo que me toca evaluar a mí en este sentido y que forma parte de por ahí de la... Obviamente no es la mayor cantidad de plata, la mayor cantidad de plata es el sueldo, pero es ese premio que se da por rendimiento y por trabajo, por prolijidad de trabajo. Son dos incentivos, uno que tiene que ver con las vacas y otro que tiene que ver exactamente con la producción individual de la persona que está al mando. Eso lo cambiamos. En un primer momento era únicamente... El incentivo era por producción de leche y cuando profesionalizamos un poco más el equipo, creo que estuvo bueno hacer ese semáforo de cómo están trabajando los chicos en el mes y premiarlos o que haya algún castigo por las labores de ese mes. ¿Está respondida? ¿Sí? ¿Dónde está el micrófono? Sí, mire, quisiera saber a lo que usted llama chicos, ¿qué edad tienen y qué formación académica tienen? Perdón por la informalidad. Lo de los chicos es el equipo de trabajo, muchos son más grandes que yo. Básicamente la mayor parte de las personas que trabajan en el equipo que está hoy tienen entre 30 y 35 años, algunos de 37, 40. Y la formación académica es el secundario completo, es lo que me toca hoy en el día. El más joven creo que tiene 30 años. Perdón por lo de chicos, pero para darle un marco más de realidad es las edades que manejamos en el equipo. Que se dio, se dio. La verdad que no tiene una cuestión de edad. Y ninguno había sido racionador en ningún otro lado uno era fumigador del campo, que nos llevábamos bien y lo sumamos al equipo, otro era ordeñador, arrimaba comida y le gustaban los mixers. Bueno, fuimos armando así el equipo que tenemos hoy. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay lugar para dos preguntitas más? Repetí la pregunta. Sí, me preguntan por la carga horaria. La verdad que no lo dije. Sumado a lo que se habló a lo que se habló ayer de concepto industrial de algunas actividades y la cabeza cómo nos tiene que empezar a funcionar en ese sentido, son dos turnos de 8 horas clavadas, tráfico que va y viene al pueblo, así que los chicos laburan de 6 a 2 de la tarde y de 2 a 10 de la noche. Esos turnos también son rotativos y son 8 horas de trabajo todos los días. No, no, son 3 empleados los cuales comparten la mañana. Hay 2 a la mañana, en el turno a la mañana y 1 a la tarde. ¿Se entiende? A la noche no hay ningún racionador, solamente hay arrimadores de comida. ¿Te quedó claro? Si no, la repetimos. La repetimos. Digo, ¿te quedó claro la pregunta? No, pregunta, por favor, por eso estamos. 8 horas, pero las primeras 8 horas se comparten entre 2 personas, hay 2 turnos. Sí, señor. ¿Taria? ¿Taria? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahí, trúfer, por favor, adelante. Acá, acá. Levantá la mano, así te ven. Gracias. A la ingeniero Farina, si te puedo hacer una pregunta que no tiene que ver con nutrición o manejo de la alimentación, pero veo que tenés el equipo bastante bien armado y como veterinario te tengo que preguntar en ese volumen de vacas, brevemente, si podés, cómo hacen para detectarse, si están integrados los de alimentación, el que arrima la comida, que en ese movimiento hay movimiento de cero, cómo lo hacen, si puede ser. Sí, te la respondo rápido para no ahondar en el tema, que además no es por ahí lo que más sé. No hay detección de celo que no sea por pintura en el freestyle, así que creo que está por ahí contestada para lo que tiene que ver con la relación con la alimentación y la detección de celo es únicamente por pintura y por la recorrida de los inseminadores con las vacas entrampadas todas las mañanas de todos los días. Gracias. Bien. ¿Y hay diferenciación de dieta entre los corrales fuera de lo que es fresca? Porque vi que había ocho... Hay nueve corrales y hay una dieta única, exceptuando la de fresca, que es muy parecida con un poco menos de concentrado. ¿Siempre manejaron dieta única? No, en cinco años hicimos de todo. ¿Y llegaron ahí por un tema de logística, simplificación? Sí, sí, totalmente. Y también nutricional, estamos conformes con lo que entrega esa dieta para todo el rodeo. Excepto repetirlo de la fresca, por favor. Excepto el rodeo de vacas frescas come la misma dieta, pero al 80% de concentrado es una dieta muy parecida, pero no es la misma que el rodeo de alta. ¿Tenemos espacio para una preguntita más? Aprovechando, muy interesante, este enfoque industrial del manejo de la comida y todo lo que rodea la alimentación. ¿No hay más? Bueno, entonces le agradecemos muchísimo. Gracias, Guido, gracias.